Toda mi gente viene y lo gusta, toda mi gente lo viene a bailar Las chicas bailando ponen en la mente pasito elegante y les gusta bailar Ven, 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 vamos a bailar, todos en la pista tienen que gozar Ven, 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 vamos a bailar, todos en la pista tienen que gozar Y la chica lo goza, y la chica lo mueve Y la chica lo goza, y la chica lo mueve Y la chica lo goza, y la gente lo mueve Mira como lo mueves a morenita, su cinturita se pone alegre Que rico baila, se pone lista para bailar Mira como lo mueves a morenita, su cinturita se pone alegre Que rico baila, se pone lista para gozar Y la chica lo goza, y la chica lo mueve Ven, 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 vamos a bailar, todos en la pista Tienen que gozar, tienen que gozar Ven, 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 vamos a bailar, todos en la pista Tienen que gozar, y la chica lo goza, y la chica lo mueve Y la chica lo goza, y la chica lo mueve Y la chica lo goza, y la chica lo mueve Báilalo chiquilla, somos los juniors Y vemos Que están escribiendo a tiempo, bueno, en lo que yo estaba bailando Saludos para todos los integrantes del grupo Los juniors NG Y a todo su staff técnico De parte de DJ Wherever El imperio de la música Que los saluda desde Como un Ford Guanajuato Pueblo mágico Capital mundial del molcajete Saludos a Daniel, a Brian, que llegaron Gracias por acompañarme Por acompañarnos a todos Bienvenido Sebastián también Buremi puso unas chelitas virtuales Que lindas Brindemos con él Iba llegando el Cala, gracias Cala Y gracias también por esos likes Luego dijo Brian, bravo Daniel dijo bravo, muchas gracias a ambos Y saludo Buremi a Cala Y dice Cody Plastic Pueblo mágico Comala, el pueblo blanco de Juan Rulfo Guau, que bonito abrevio cultural Buen abrevio cultural ¡Gracias! ¡Gracias! Cala